muy buenas a todos y todas mi nombre es marisol palmón y os traigo un nuevo tutorial acerca de la sede electrónica hoy vamos a ver cómo podemos pedir un certificado de prestaciones a la oficina del sepe sin necesidad de tener un certificado digital o clave bien lo primero vamos a entrar en la página web del sepe para eso en nuestro buscador vamos a escribir sepe y entre los primeros resultados tenemos la página de el servicio público de empleo estatal hacemos clic con el botón izquierdo vamos a irnos a personas y una vez dentro de personas pues vamos a bajar un poquito y en la parte de prestaciones vamos a hacer clic en el botón que pone toda la información hacemos clic con el botón izquierdo y aquí nos vamos a ir donde tenemos trámites online pinchamos ahí con el botón izquierdo y vamos a buscar obtenga un certificado sobre su prestación vale hacemos clic también con el botón izquierdo bajamos un poquito y volvemos a hacer clic donde pone obtención de certificados bien antes veíamos cómo podíamos hacerlo a través de la sede electrónica usando el certificado digital bien hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo si no tenemos certificado digital o no tenemos clave bien pues simplemente vamos a pinchar donde pone pin teléfono móvil hacemos clic con el botón izquierdo tenemos que poner nuestro dni o el dni de la persona que estamos gestionando este trámite y tenemos que poner el teléfono también vamos a tener que rellenar el captcha y esto mismo creo que es un 7 hacemos clic con el botón izquierdo en acceder y ahora tenemos que esperar que llegue un mensajito a nuestro teléfono que nos va a mandar la clave sms bien ya la tengo disponible vale creo que la he puesto bien vamos a hacer clic con el botón izquierdo en el botón izquierdo vale y ya me salen aquí para realizar todos los trámites que quería o todos los certificados que necesito por ejemplo vamos a irnos al de situación hacemos clic con el botón izquierdo vale le decimos mostrar y luego obtener se nos va a abrir nuestro visor de pdf bien y ya lo tenemos aquí vale y lo podemos imprimir guardar en nuestro ordenador vale yo por ejemplo lo voy a guardar vamos a ir entonces a archivo guardar como se nos abre una ventanita con el navegador de carpetas elegimos donde lo queremos guardar a ver si se abre mi navegador vale vamos a elegir donde guardar bien aquí tengo por ejemplo lo voy a guardar aquí en el escritorio mismo vale le voy a poner un nombre que me diga que es el documento que estoy guardando vale y le doy al botón de guardar y ya lo tengo guardado dentro de mi ordenador cierro la ventanita y si quiero seguir haciendo algún trámite pues simplemente le doy al botón de salir y vuelvo a la pantalla anterior donde puedo por ejemplo pedir un certificado de importes por periodo vale que recordemos que este era para pedir si necesitamos un certificado que nos diga de tal fecha a tal fecha si hemos estado cobrando alguna prestación y la cuantía o si no hemos estado cobrando nada pues en la fecha que nosotros le pongamos solamente nos deja elegir el mes y el año y nunca puede ser superior a 12 meses vale elegiríamos aquí el tiempo le damos al botón de aceptar y ya nos saldría nuestro documento que podemos guardar en el ordenador os recuerdo que en este canal vamos a seguir informando acerca de más trámites de la administración electrónica así que si os suscribís os llega un mensajito cada vez que publicamos un nuevo tutorial os agradezco y espero que os haya servido hasta el próximo tutorial Gracias 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 Gracias